Muy bien, hoy es lunes 7 de febrero del año 2022 ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? A ver Yo creo que los hábitos Ah, aquí tenemos los hábitos ¿Y es que usted fue monje en alguna época o qué es? ¿Religioso? ¿Dominico? ¿Franciscano? No, no, no Lo que pasa es que Últimamente como que sí He bebido mucho alcohol Ah, entonces Dejar de tomar alcohol Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que eso es lo más importante ¿Hay tristezas? Sí Sí, de pronto sí ¿Hay miedos? No, miedo No tengo miedo No tengo miedo ¿Culpas? ¿Remordimientos? No, yo creo que más que todo es como tristezas 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 por la familia ¿Hay enojos? Sí Creo que sí ¿La relación con tu papá es buena o mala? Buena ¿Y con tu mamá? Buena ¿Quién ha muerto que te haya querido? No, nadie ¿La abuela? ¿El abuelo? ¿El tío? No, no, nadie ¿Sabe que usted tiene vivos sus cuartos abuelos? A mi abuela por parte de A mi abuela por parte de papá no Y a mi abuelo por parte de mamá A mi abuelo por parte de mamá no Pero pues como yo no pita Están pegados a ellos ¿Entiendes? Si es no Que nunca respondieron por mí Que O sea, no me querían Entonces pues se murieron Y pues así mismo pasó ¿Me entiendes? Sí Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué pasa Voy a hacer un corte en la película Una pausa Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa Recuerda O emociona Algún momento de tu vida Niño o grande Uno Dos Lo que estaba sucediendo Si era de Dios de noche Tres Cuatro Cuatro Si estaba solo con alguien Cinco Si era de día O de noche Tres Cuatro Tres Cuatro Tres 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 Si estabas triste o enojado, niño o grande. Si ahora de día o de noche. Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices eso que estás pensando o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerdo que un papá, nosotros vivíamos en Bogotá en la primera de mayo. Y nosotros lo esperamos esta tarde con mi hermana y mi mamá. Y él llegaba con lo que más nos gustaba a nosotros era la granadilla. Y él llegaba siempre con dos granadillas. Una para mi hermana y una para mí. Estábamos pequeños y cuando llegaba mi papá, nosotros nos íbamos corriendo. Abrazarlo. Y por las granadillas. Ese era el recuerdo más bonito que yo tengo. Yo estaba con mi papá, mi mamá y mi hermano. Muy bien. Yo voy a aprovechar que estás con tu papá para hacerle una pregunta. Y permite que me la responda a través de tu mente. Luis Alberto, te hago una pregunta que acostumbro. Tu hijo Juan es inteligente o tonto. Ese es inteligente. Dígaselo. A él le va a gustar escuchar eso. Y además de inteligente. Ese es inteligente. Eso, estamos de acuerdo ahí, Luis Alberto. Y además de inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hijo? Es fuerte. Ajá. Es listo. Ajá. Honesto. Una persona. Trabajador. Eso. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu hijo? Inteligente, honesto, trabajador. Que siga adelante como lo está haciendo ahora. Sigue adelante. Que no mide para atrás, que siga adelante. Muy bien. Y con respecto al licor, ¿qué le quiere decir a tu hijo? Lo ve. Estamos de acuerdo. Lo ve que no. Sí, señor. Eso no conduce a nada bueno. Ahí estamos de acuerdo, Luis Alberto. Y usted para su hijo quiere lo mejor. Sí, señor. Pues aconsejelo. Mientras yo tomo café. Y ojalá que le haga caso a usted, que es el papá. Sí, señor. Háblele. Que levantar un hogar en esas condiciones. El día de mañana tiene hijos. Y van a preguntar en la escuela que su papá qué. No, él es un borrachito. Él es un adicto al licor. Imagínese. Y después los abuelos van a preguntar lo mismo. Los nietos. ¿Mi abuelito qué? No, su abuelito tomaba mucho licor. Llegaba borrachito. Le daba el dinero a la fábrica de licores. No, no. Aconsegue a su hijo para que no haga eso. Que disfrute el dinero de él. No tiene por qué hacerle a la fábrica de licores. Que es muy rica. La fábrica de licores. Lo aconseja. Aconsegue ese muchacho usted, Luis Alberto. Mientras lo aconsejas, yo le voy a explicar algo a Juan Andrés que al amor él no sabe. Juan, allá en la fábrica de licores tiene unos tanques grandes, grandes de acero en los que almacenan muchos galones de licor y hay unos ronderos, watchman o vigilantes que permanentemente están dando vuelta por los tanques para que no se suban alimañas lagartijas, cucarachas, ratones, mariposas, saltamontes y resulta que una noche le estaban celebrando a Pancho el cumpleaños en su casa y Pancho era uno de los vigilantes su familia llevó comida típica de diferentes regiones ajiaco santafereño, fríjoles antioqueños con garra morcilla con grasa butifarras del magdalena oiga, esa revoltura le cayó mala pancha por la mañana cuando iba a ir a trabajar a la fábrica de licores ese estómago le daba vueltas y revueltas como carros locos en una ciudad hierro y la esposa, dice que para que se compusiera le hizo tomar unas cucharadas de aceite de hígado de bacalao y usted sabe lo que es eso eso huele como a pescado podrido él se lo tomó y cuando llegó allá a cuidar esos tanques se le vino tremendo vómito diarreico no se sabía por dónde botaba más si por arriba o por abajo y eso cayó al tanque y formó una espuma así como cafecita maloliente en la superficie de ese licor y eso daba vueltas así como un remolino unas cucarachas que sintieron ese olor se subieron al tanque y Pancho que las iba a ver como estaba de maluco de enfermo vomitando y con diarrea y esas cucarachas se subieron allá y ¡pum! cayeron adentro al licor patas arriba y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba no se pueden poner patas abajo pobrecitas movían las antenas las alas, las patas en todas direcciones se hundieron pobrecitas y eso cae en el licor una rata que sintió la algarabía también se subió y como la rata estaba en embarazo ¡pum! resbaló cuando estaba en el borde del tanque y como eso es tan liso acero inoxidable el pobre animalito sabe nadar ella sabe nadar y nadaba ahí en medio de ese licor y ese vómito y esa diarrea ¿pero qué? eso es licor se fue emborrachando y se iba yendo para los lados dándose golpes así contra el tanque oiga fue tanto el susto que sintió ese animalito que hasta se cagó y se orinó del miedo Aurelio ¿y qué pasó? lo que usted está imaginando también se hundió pobrecito pues ya lo sabes a partir de hoy cuando sientas ese olor a licor vas a alguien tomando licor te vas a imaginar inmediatamente a Pancho con ese vómito y esa pobre rata dando vuelta en el tanque y nadando desesperada ella chillaba pero ¿quién la va a venir a rescatar? ¡Pancho! si él mismo necesitaba a quien lo rescatara como estaba enfermo gas afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente muy inteligente terminó esa porquería a partir de hoy tu dinero va a ser para ti y para Michel para disfrutar para gozar tuyo hasta el capullo hoy tomaste una decisión muy inteligente disfrútala razón tiene tu papá cuando dice que eres muy inteligente y vas a disfrutar a partir de hoy esos 65 años que te faltan de vida van a ser los 65 más felices libre libre de porquerías y ese timbre que suena me hace acordar de la rata como chillaba ya en ese tanque cuando nadaba en medio de ese licor y ese vómito de esa arrea así más o menos chillaba y chillaba como una chicharra porque de seguro que chicharras también se usaron al tanque son alimañas y usted sabe que las chicharras están por todas partes de seguro que también cayeron allá pobrecitas pero ahí tomaste una decisión inteligente Luis Alberto ¿cómo te sientes ahora que tu hijo tomó esa decisión? dígaselo dígale que está orgulloso de la decisión que tomó muy feliz Luis Alberto tu hijo también quiere retirar de su vida hoy las tristezas ¿qué ponía triste a tu hijo inteligente que hoy tomó una decisión muy sabia? al estar lejos de mi familia ya pero eso tiene soluciones Alberto primero los puede llamar por Whatsapp por Messenger por Sky segundo el día de mañana cuando ya él ahorre todo ese dinero que va a ahorrar ahora que tomó esa decisión inteligente de el dinero es para él para disfrutarlo con cosas bonitas ya él podrá viajar y visitar la familia entonces le retiras la tristeza a tu hijo o se la deja seis meses más se va a retirar de una vez retirasela completa total y colócalo algo bonito donde estaba la tristeza tu hijo también quiere retirar hoy de su vida los enojos el mal genio la intolerancia los actos cojonescos ¿tú le retiras también eso? todo eso basura emocional todo 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 estamos de acuerdo Luis Alberto todo fuera 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 y colócalo algo bonito en ese espacio que quedó libre bueno Luis Alberto hazle una última revisión a tu hijo inteligente que hoy tomó una decisión sabia a ver si él necesita retirar algo más de su vida no nada más entonces te encargas tú de despertarlo bien feliz bien contento lleno de alegría por todos los poros bueno Luis Alberto procede a despertar a tu hijo como el más feliz de todos los contentos positivos ¿qué son los suspiros? felicidad ah bueno qué bueno que estás feliz que estás contento lleno de happiness por todo el body ¿qué consejo le quieres dar a tus fans? a tus admiradores no muy bueno de verdad que es una no sé no sé es es raro es raro pero muy bonito entonces permites compartir esta experiencia con tus fans sí pero se puede pixelar ¿no? lo pixelo con cuadritos redondos listo ¿algo más? ¿o nos despedimos? no nada más Aurelio bueno entonces me despido adiós chao Aurelio gracias por todo chao Aurelio chao Aurelio chao Aurelio chao Aurelio Gracias por ver el video.